Acá vamos a apuntar a una cantidad de 140 inscriptos en categorías mayores, en formativa llegamos a 40 y bueno, nos distribuimos en Libertad de San Jerónimo Norte, en el Club Güemes y bueno, y acá como subsede con las categorías mayores. También tiramos categoría damas en el parqué, en la cancha de básquet y bueno, y por ahora viene todo bastante encaminado. ¿A qué hora arrancaron y hasta cuándo se va a extender? Porque esto creo que es todo el fin de semana. Sí, arrancamos esta mañana a las 8 y media con las categorías formativas y bueno, se hizo bastante intenso y ahora estamos terminando con las finales. Las categorías mayores arrancaron cerca de las 2 de la tarde, 2 y algo y bueno, y esto va a seguir hasta mañana, hasta terminar, calcular 4 o 5 de la tarde, más o menos. ¿Hay trofeos para los ganadores de todas las categorías? Sí, tenemos trofeos para los primeros y los segundos puestos de todas las categorías que se le va a dar una copa y bueno, y algo, un voucher con orden de compra. Bien, más o menos para que la gente sepa, ¿tenistas de qué clubes o de qué lugares se están participando? Y no hay gente de muchos lados, tenemos gente de Rosario, San Jerónimo, de Esperanza, de San Justo, de Buenos Aires, Pauda, de Caima hay gente también. ¿Y este torneo, Tommy, está embarcado en lo que es el calendario de la Asociación Nacional? Sí, el último torneo del año que se hace, bueno, tenemos una fecha bastante pesada, por suerte el clima no acompañó, no hace mucho calor, no ha tocado día, torneo de alta temperatura, pero bueno, estuvo nublado durante la mañana, pudimos avanzar rápido y ahora entre todo está Zafable. Vemos que la gente por lo menos está ahí disfrutando en el predio, bueno, obviamente bajó la sombra, pero lo están pasando bien, eso es lo más importante. Y eso es lo importante, no tuvimos inconvenientes, así que viene todo bastante bien por el momento. Mati, un esfuerzo muy grande que hacen todos los integrantes de la subcomisión para realizar este torneo, lo veíamos a Tommy que estaba ahí a full con los papeles, llamando a distintos integrantes de la subcomisión y demás, porque bueno, mucho esfuerzo. Sí, la verdad que déjame, buenas tardes primero, déjame agradecer a lo que es la Asociación de Tenis Criollo, al club, que la verdad que se, bueno, brindan siempre lo mejor de ellos. Tenemos el predio con pileta gratis para los chicos, para los competidores. Déjame agradecer a los chicos de San Jerónimo, a los chicos de Güemes, a los chicos de Santa Fe, que siempre están ahí para apoyarnos, así que más que agradecer para que esto salga todo bien, como está saliendo. Bien, lo importante es eso, que todos colaboren y den su granito de arena para que todos lo disfruten. Exacto, yo creo que va encaminado a eso y bueno, el año que viene esperemos que hoy, como dijo Tommy, esa cantidad de participantes que hay se pueda hacer más grande, ¿no?